El árbitro Fernando Hernández Gómez se robó los reflectores de la recién concluida jornada 13 del Closura 2023 de la Liga MX, esto tras el rodillazo propinado a Lucas Romero durante el duelo entre el América y el León. Tras lo sucedido, el tema se trasladó a las redes sociales, en donde diversas figuras del fútbol condenaron la acción del silbante. Tiempo después, Hernández Gómez apareció en línea y se disculpó por su acción, disculpas que fueron aceptadas por el conjunto Esmeralda y por el propio jugador afectado. A pesar de ello, se espera que en próximas horas la comisión disciplinaria emita un comunicado en el que dé a conocer el castigo a aplicar al silbante, el cual puede ser desde una multa económica, una suspensión de actividades por más de 10 juegos y hasta el retiro de su gafete FIFA. A la espera de la resolución final, en Claro Sports recordamos los momentos en la Liga MX en donde los silbantes se convirtieron en protagonistas del juego. Roberto García Orozco Una opción por demás polémica que marcó a Roberto García Orozco fue lo sucedido en la final entre Toluca y Cruz Azul de la apertura 2008, concretamente en la jugada en la que José Manuel Cruz Alta cometió una falta sobre César Villaluz en su propia área. Las cámaras mostraron lo fuerte de la acción, misma que terminó dejando al campeón sub-17 fuera del terreno de juego por la conmoción. A pesar de la gravedad, el silbante no marcó falta alguna, misma que hubiera representado un penalti a favor y una eventual ventaja para los celestes en una final. El título quedó en manos de los choriceros. Marco Antonio Rodríguez Otro silbante que llamó la atención por su forma de dirigir los encuentros fue Marco Antonio Rodríguez, a quien se le recuerda por haber tenido el nivel para llegar a arbitrar partidos de Copas Mundiales y por mostrar dos cartones amarillos al mismo tiempo, a Héctor Mancilla y a Carlos Morales en la final de la apertura 2011 entre Tigres y Santos Laguna. Fernando Hernández y Miguel Ángel Flores Durante el clausura 2017, los silbantes Fernando Hernández y Miguel Ángel Flores recibieron agresiones de parte de Pablo Aguilar y Enrique Triberio, elementos en ese momento de América y Toluca. Dichas acciones orillaron a la comisión de árbitros a entrar en huelga y no pitar en la jornada 10. Adalid Maganda El silbante Adalid Maganda se volvió protagonista en la Liga MX para mal, esto tras supuestamente sufrir un tema de racismo de parte de la comisión de árbitros. Después de una serie de demandas a la Federación Mexicana de Fútbol, así como una huelga de hambre, retomó actividades para el clausura 2020. Bonifacio Núñez Uno de los mejores árbitros que ha tenido el fútbol mexicano también se caracterizó por ser uno de los más polémicos por la forma de llevar los encuentros. Bonifacio Núñez no se dejaba intimidar por los jugadores, a quienes se encaraba de frente para hacer respetar su ley. En muchas ocasiones no pudo evitar llegar a los empujones y los duelos de la temporada 1995 entre Chivas y Toluca y entre Veracruz ante Monterrey son prueba fiel de ello. ¿Y tú? ¿Qué otros momentos polémicos del arbitraje recuerdas en la Liga MX? Deja tus comentarios y no olvides visitar clarosports.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.